¿Sabes qué hacer en caso de que tu conejo cobaya enferme? Estar preparados para ese tipo de situaciones es muy importante. No debes dejar nada a la improvisación, ya que todos los minutos cuentan y son vitales. Por eso, acá te traemos algunos tips a tener en cuenta y qué debe tener tu kit de emergencia. Primero, localiza los centros de urgencia veterinarias antes de necesitarlos. Haz una lista con los veterinarios exóticos de tu zona, anota la dirección del lugar, teléfonos, nombres de los profesionales, servicios que ofrecen, si tienen urgencias y sus horarios. Conoce nuestra lista de veterinarios en Colombia en nuestro sitio web. Segundo, una rápida actuación puede ser vital en la recuperación de cualquier animal. Prepara una bolsa o una caja con utensilios y productos que pueden ayudarte a la hora de tratar las molestias de tu peludito. Puedes incluir jeringuillas sin agujas, probióticos y multivitamínicos, su alimento favorito como snacks y papillas, casas y bastoncillos de algodón para pequeñas curas, termómetro, solo si sabemos cómo utilizarlo, consulta con tu veterinario, desinfectante de heridas pequeñas como clorexidina, almohadillas térmicas contra calor y frío para regular su temperatura, productos que combaten la ansiedad y el estrés como esencias florales de BASH. Y por último, pregunta a tu veterinario de exóticos en una consulta general que puedes tener en casa para curar enfermedades comunes en ellos. Así estarás más informado para tratar una situación futura. Si te gustó este video, recuerda darle like y compartirlo. ¡Chao!